Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Quintana Y para que lo estrenen Rigo y Pedro Méndez Sonido Quiz Échale sabor Y este es un recuerdo de un gajero En los Estados Unidos Y el saludo es para mi famoso día Hasta clapa guerrero Oye nada más que jundión Quintana Y de ti nunca me olvidaré Ahí va El famoso güero En Guerrero Y todo Nueva York Y todos los famosos del barrio Punga el sabor Y si quieres cumbia En guerrero ¡Suscríbete al canal!